Hola cucos que tal, bienvenidos otro día más a un vídeo de mi canal, estamos jugando a Luigi Mansion 2 Dark Monk para 3DS Y nada, vamos a seguir, para el torero de los desafíos aún no, vamos a seguir, vamos a la segunda misión Vale, vamos a utilizar el fantasmógrafo para encontrar los trozos de luna Luigi es un poco cagado, pero bueno, no pasa nada cucos Está asustaico el pobre cico Vale, pues tenemos que ir al vestibulo Bueno, vamos a tope Vale, tenemos que activar el mecanismo del vestibulo ¿Y dónde cojones está ese mecanismo? A ver Voy a ir apagando todas las luces Ahora lo vemos Pero bueno Ah, vale, vale Se me ha ido la pinza, pero total, eh Vale, entramos por aquí Aquí Vale, tenemos que activar ese mecanismo Vale, perfecto Me parece perfecto Hasta que llega el capullo ese y empieza a romperle y a tirar por ahí los fragmentos No os enfadéis, no os enfadéis Sí, va a haber para todos Vale, se han ido todos por la izquierda Perfecto Vale, vamos a localizarnos con la distribuidora de sustos Venga, corre Pero los cuatro engranajes Vale, se ha cerrado Mira Ahí se lleva la llave Qué cabrón Joder, me pongo Pongo por la llave Ahí va Nada Lo han intentado Qué cabrón Qué cabrón Cómo se va a nacer Ya tenemos la llave Vale Yo tengo Una curiosidad Aquí o por aquí Ya que estamos Buah Mira la pedazo de gemá que hemos encontrado La primera de muchas Ya nos está llamando el cansino de Fesor Yellow ¿Vale? Vale Abrete Nada ni nada por aquí Bueno Pues aquí se lo estaba la joya Nos vamos a venir por aquí Vamos Luigi Buah Hasta luego chavales Vale, digo yo que ya podremos abrir esta puerta Venga Luigi Dale caña No tengas miedo Bueno Está claro que me voy a ir aquí A ti era el primero la telaraña Eran billetes Igual que estos Venid aquí chavales Venid aquí Vale Aquí seguro que hay un fantasma Pero aquí Hemos encontrado como una puerta secreta Vamos a quitar la mierda Cogemos esta llave Y vamos a mirar por aquí A ver que hay Mira Qué cabrones Uno está pasando Y el otro lo está pintando Vale No puedo pasar Porque hay un montón de mierda Si aspiramos No Vamos a pasar Por aquí Vale Acabo de ver otra cosa ¿Dónde cojones están? Vale Que hay uno Fuera Otro fantasma Fuera ¿Dónde hay más? Vamos a quitar bastante Vale Ala Un engranaje Qué raro Ya no se está llamando El cansino Está visto que aquí no vamos a poder hacer nada Bueno Lo que estaba viendo Si enrollamos la alfombra Cuartos Vale Podemos sin seguir Pasar por ahí No, por ahí tampoco A ver Vale Vemos los libros Volar Vale Eso Yo sé lo que es Hay cosas ocultas Igual que esta puerta A ver A ver si tenemos que hacer algo por aquí No No me acuerdo yo realmente De por dónde era Aquí había que hacer algo Eso Aquí Aquí no hay nada, y es que es raro. Porque necesitamos una nueva arma. Voy a bajar a poner el engranaje. Bueno, a bajar. ¿Saleis por aquí? No puedo poner el engranaje. Bueno, a ver si por arriba puedo pasar de alguna forma abajo. Qué cabrones. ¿Dónde estás? Sal, hombre. Me cago en la leche, me leche. Bueno, no tengo uno. Ah, solo era uno. Vale, vamos para arriba. Venga, Luigi, pasa. No tengas miedo. Tú puedes. Pero qué juegazo. No. Buah. Un pedazo de gema que me ha dado. Ahí está. Venga, a ver. ¿Dónde estás? Aquí, eh. Un phantom. Ven aquí. Mira, ya es nuestro. Ya es nuestro. Vale, siguiente engranaje. Todo perfecto. Vamos para el siguiente. ¿Qué hay detrás? Ahí está el engranaje. Vale. A ver, ¿para qué valdrá esto? A ver, ¿para qué valdrá esto? Vale. ¿Para adentro que vamos? Vale, hemos pasado al despacho. Vale. Nada, buenísimo. Me podréis dar, pero el fantasma ya está adentro. Fuera. ¿Dónde estás? Tengo sacado ratones a dar por culo. Guah. Ya está, fuera. Muchos putos ratones que vienen a por mi a muerte. Peña. Suelta ese engranaje ya. Uy, aquí hay algo. Pasadizo secreto, tal vez. No. Exactamente. Bueno, abrimos el pasadizo hasta abajo. Venga. Venga, salid. Que no voy a hacer nada. Mierda. Sal. Ahí hay uno. Estos fantasmas que parecen lápices. Ya para acá. Ven aquí, hombre. Ya está. Ah, no. Falta más. No. Ya está. Mío, mío, mío. Y solo mío. Pues ya está. Conseguimos el último engranaje. Y perfecto. Ya me está llamando. No. Vale. Los voy a colocar. Y si sigue la misión, despido el capítulo. Y si no, terminamos. Vamos. Vamos a ver. Venga, ponlos. Vamos. Mira que destorpe, Luigi. Mira que destorpe, Luigi. Bueno, pues eso. Misión completada. Ahí va. Vale. Una media de dos estrellas no está nada mal. Estamos muy orgullosos. Bueno, pues la segunda misión completada, Kukos. Buen trabajo, Luigi. Sabía que tenía que haberte llamado a ti primero. Esto es Gen. Veamos esos engranajes. Toma, los engranajes. Ya pensaré algo para arreglarlos. Ahora vamos a descargar la sucionante 5000 y veamos qué etoplasmas has traído. Bueno. Tampoco he traído nada del otro mundo. Van nuevas joyas, nuevos fantasmas, nuevos fantasmas, botín. Todo perfecto. Bueno, Kukos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os dijeron un like. Si me dais un dislike me gustaría saber por qué. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima.